No vivamos más de fantasías, ahora nos toca vivir la realidad Con el conjunto Mundo Santa Rosa de Pamuri Porque somos los originales del carnaval Desde Acraquia, Pampa hasta Ayacaja, Huancabelica, solo para ti Con el conjunto Mundo Santa Rosa de Pamuri Para sufrir, Felicitamanca y Roca e Hijos Rosy, Luis, Lisset y Christopher Laime Sin llorar Así, Luis Fiorella y Ángeles Laime En Pampa hasta Ayacaja, toda una vida 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 ¡Qué hermoso es amar lo nuestro! 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 Guaranqui. Eliseo Roca y esposa Florinda Torres e hijos. Isitro Feliz y esposa Rosita Gómez. Me voy de aquí como el aire, para no, para nunca volver. Me voy de aquí como el río, para no, para nunca volver. Amorecitos de otro tiempo, ya llegaron los vientos de carnavales. Bailaremos, gozaremos, tomando cervecita grisla. Yo hablo, mamá y caramba. Yo hablo, mamá y caramba. Ay, pira guau, ay, despante guaná. Ay, pira churi, despante guaná. Ay, 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 ay. Buscando cervecita ando en los carnavales, y me encuentro con Víctor Biancari y esposa Susy Bujaico e hijos. ¡Qué bonita familia! Eusebio, Coras, Juan de Dios y esposa Flor de María Cárdenas e hijas Fiorella y Lisette Coras en Lima, la capital. En cuarentena Heis en Lima, la capital. Gracias por ver el video.